¿Eri? ¿Estás ahí? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Perdón, Lenny, es que se me hizo muy, muy tarde. Perdón, había mucho tráfico el día de hoy. Perdón, ya están las niñas y los niños aquí. ¡Ah! ¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. El día de hoy, bueno, como pudieron ver, ya está Lenny aquí para darnos una clase de conocimiento del medio que se llama Hábitos de Higiene para Cuidar Mi Salud. ¡Ay! Me asustaste y te estaba buscando. Lo bueno es que llegaste a tiempo para empezar con nuestra clase. Como dijiste, se llama Hábitos de Higiene. ¿Ya estamos tranquilos y calmados? Sí, voy a respirar. ¡Listos! Es un gusto verlos el día de hoy en esta clase. Los saludo deseando que se encuentren muy bien. En clases anteriores aprendimos acerca de la alimentación en particular, ¿verdad, Berit? Así es. Y de lo importante que es combinar y variar los alimentos que consumimos diariamente para estar sanos y además fuertes. El día de hoy aprenderemos acerca de la importancia de los hábitos de higiene antes y después de comer nuestros alimentos. Eso se escucha muy interesante. Pero, ¿en realidad qué es higiene? Me suena a que tiene que ver con la limpieza, pero ya me confundí entre higiene y limpieza. ¿Será lo mismo? ¿Ustedes qué piensan, niñas y niños? ¿Ustedes qué dicen? ¿Higiene y limpieza será lo mismo? Pues, ¿qué creen? Que es algo parecido, pero no es lo mismo. La higiene se refiere al aseo y el cuidado del cuerpo humano. Es decir, todo lo que hacemos para mantener nuestro cuerpo libre de sustancias y partículas que puedan causarle algún daño. Como, por ejemplo, el polvo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo mencionamos en alguna clase, ¿sí? Estamos expuestos a él todo el día y todo el tiempo. Además, ¿qué crees? Que también existen pequeños microorganismos que nos pueden provocar enfermedades. Por eso debemos lavarnos las manos y bañarnos con frecuencia, ¿verdad? Exactamente, Erick. Con el baño diario estamos creando y fortaleciendo nuestros hábitos de higiene. Lavarse las manos constantemente, sobre todo antes de ingerir alimentos, también es una parte muy importante de los hábitos de higiene, ¿no es así, Leni? Así es. Así que en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. En aprender más y más sobre estos hábitos de higiene. Antes y después de comer. ¿Nos acompaña? Muy bien. Para iniciar, Erick, te quiero hacer una pregunta. Y ustedes en casa también nos van a contestar. ¿Te gusta bañarte? Me encanta bañarme. ¿A ustedes? ¿También? ¿Te gusta bailar? ¿Bailar? No soy muy bueno, pero sí. ¿A ustedes les gusta bailar? ¿Sí? Acompáñenos a ver el siguiente video. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Llegó el momento del día en que a mí me gustaría ponerme a jugar dentro del agua. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Hoy nos dimos un paseo, anduvimos en el suelo, traigo tierra hasta en el pelo. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Ya salió el agua caliente, hay vapor en el ambiente. Hago un dibujo en el espejo. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Llegos nadan en un vaso, siempre juntos nos bañamos. En la tormenta navega mi barco, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. En la regadera hago un concierto, salto, bailo y me divierto. Cuando canto, cuando canto, se oye mucho eco. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Oye, qué divertido. Sí, es muy divertido. Como les dije, también nos bañamos, pero también nos divertimos. Bien, ya hemos platicado sobre la higiene y sobre este aseo que tenemos que realizar en nuestro cuerpo para evitar enfermedades. Pero no hemos platicado sobre la limpieza. La limpieza es algo distinto a la higiene. La limpieza tiene que ver con mantener todo lo que esté a nuestro alrededor, incluso los alimentos, en perfectas condiciones para poderlos ingerir. Por ejemplo, lavar las frutas y las verduras. Muy importante, muy importante antes de consumir frutas y verduras, hay que lavarlas muy, muy bien. ¿Tú lo haces? Todas las veces. ¿Y también las bolsas del súper? Sí, ahorita que estamos pasando por este confinamiento, todos los alimentos que llegan a casa, los lavamos y los desinfectamos. Si no se pueden lavar con agua y con jabón, utilizamos algunas mezclas para poderlos desinfectar bien, como por ejemplo la bolsa del pan a lo mejor. Pero si son envolturas más sofisticadas y más gruesas, sí las lavo con agua y con jabón totalmente. La otra vez lavé unas donas empaquetadas con agua y con jabón. Muy bien, como pueden darse cuenta, los productos también necesitan una limpieza para que no causen alguna enfermedad o alguna afectividad en nuestro cuerpo. Bien, vamos a ver el siguiente video para conocer un poco más cómo es que se pueden lavar las frutas y verduras. ¿Nos acompaña? ¡Vamos a verlo! Hola, niñas y niños. Yo soy Adriana, vengo de Itianguis y les voy a mostrar la forma correcta de cómo lavar frutas y verduras. Bueno, lo primero que debemos de hacer es desinfectar nuestra bolsa donde viene nuestra fruta y nuestra verdura con un trapo que tenga ya sea cloro o jabón. Recuerda que todo lo que viene de la calle debe de ser desinfectado correctamente. Después procedemos a sacar nuestra fruta, nuestra verdura y con un chacate con jabón procedemos a tallar. Debemos de tallar todo bien la fruta o la verdura que nos vamos a comer. Después debemos de enjuagar con abundante agua. Una vez que ya está bien enjuagada, que ya está bien lavada, procedemos a secarla. Todo este proceso se repite para las frutas o las verduras que deseas comer. Y bueno, eso es todo. Cuídense. ¡Adiós! Ah, muy bien. Ahí está la técnica adecuada para poder desinfectar, lavar muy bien frutas y verduras cuando recién las compramos para después poderlas consumir. Oye, Erick, pero una pregunta. ¿Será que también puedo limpiar las superficies como la mesa en la que vamos a comer? Claro, por supuesto. Y de hecho, debemos de limpiarla. Claro. Además de superficies, frutas y verduras, también hay otro hábito que es muy importante que sigamos repasando. ¿Cuál crees que sea? A ver, ya hablamos de bañarnos, ya hablamos de lavar frutas y verduras, también las superficies donde comemos. No lo sé. Ay, no lo sé, maestra Lenny. Es algo muy importante y algo que realizamos todos los días y por lo menos tres veces en el día. Ya sé a qué te refieres. Lavarse los dientes después de todos los alimentos que comemos. Claro. Ese es uno de los hábitos que también es muy importante que realicemos para seguir con el cuidado y la higiene de nuestro cuerpo. ¿Nos acompañan a ver un video? Ah, ¿tenemos video también de eso? Vamos a verlo entonces. Sí, sí. Vamos a ver ese video. La base de los dientes También es un hábito de higiene que tenemos que realizar para evitar que a nuestro cuerpo entren enfermedades, porque también pueden entrar por parte de la boca. Sí, además es muy doloroso cuando algún diente o alguna parte o una pieza dental está en muy mal estado. Puede ser muy doloroso, pero también es bien importante acudir con el dentista regularmente para que nos revise y nos diga si todo está muy bien. Oye, Erick, ¿y tengo que acudir con el dentista únicamente cuando me duele mucho una muela o un diente? No, para nada. Como lo acabo de mencionar, es importante acudir regularmente, así como cuando necesitas que te revise el doctor para ver si estás bien, que te revise tu corazón y demás. No necesariamente cuando estás enfermo, sino para que te revise y veas si todo está en orden. Bueno, ahora que lo mencionas, acudir al dentista también es prevenir alguna enfermedad bucal. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, también los dentistas pueden detectar algo ahí. Ah, mira, estoy viendo que aquí puede pasarte esto. Y entonces nos pueden dar un tratamiento para tener una muy buena higiene. Claro, estoy de acuerdo contigo. Oye, como que tengo ganas de jugar. Ah, a mí me encanta jugar y más cuando, cuando estamos jugando, tenemos un aprendizaje. Bien, pues el día de hoy vamos a jugar y ustedes en casa nos van a acompañar. Pero, ¿ustedes se dan cuenta que aquí tengo un círculo verde y uno rojo? Sí. ¿De qué se tratará nuestro juego? Vamos a jugar al semáforo. Ah, al semáforo. Puede ser, pero yo no veo el color amarillo. Ah, es verdad. No, entonces no va a ser el semáforo. Entonces, no sé qué vamos a jugar, maestra. Bien, presten atención a lo siguiente, porque el juego se trata de, tráeme esa cajita que la estoy viendo por ahí, Erick, está escondida, pero quiere salir. Ahí está. Ahí viene. Muy bien. En esta cajita tenemos algunas frases que no sabemos qué dicen. No podemos verlas. Pero por turnos, Erick y yo vamos a sacar una de estas frases. La regla es la siguiente. La frase que me salga la voy a representar con mímica. Esto quiere decir que no voy a emitir sonido alguno y tampoco puedo hablar. Solamente lo puedo representar con ademanes o con alguna parte de mi cuerpo. Una vez que salga nuestra frase, vamos a determinar si es correcta la actividad. La actividad le vamos a señalar en verde. Si no es correcta la actividad de higiene o de limpieza, vamos a señalar nuestro color rojo. O sea que son actividades de limpieza y de higiene, Erick. Puede ser que sí. Y como el día de hoy ya las repasamos, no creo que haya ningún problema. Me encanta el juego. Ya sé cuáles son las reglas y me gusta representar cosas con mímica. Bien. Ustedes en casa también van a tratar de descifrar de qué se está tratando, qué está tratando de hacer, Erick, o qué estoy tratando de hacer yo. Y vamos a clasificar la incorrecta o incorrecta. ¿Están listos? Estamos listos. Allí en casa también, ¿verdad? ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¿Quién empieza, tú o yo? Por favor, primero tú, Lenny. Ay, tengo miedo. ¿Qué nos va a salir? No les tengo que enseñar. Vamos a ver qué es. Vamos a poner atención a lo que va a hacer Lenny. A ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Creo que ya sé lo que representó Lenny en esta ocasión. ¿Ustedes en casa lograron descifrarlo? ¿Sí? ¿Peinarme? No, no se estaba peinando. Efectivamente, era un cepillo, pero no lo estaba utilizando para peinarse. Si se dieron cuenta, la maestra Lenny estaba lavándose los dientes y, por lo que vi, muy bien. Ah, ¿qué crees que decía mi papelito? Dice, lavado dental correcto. 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 Oye, Erick, ¿pero cómo supiste que era correcto? Porque me di cuenta que te tomaste el tiempo suficiente para poder limpiar todas tus piezas dentales y algo muy importante que se debe hacer también es tallar la lengua. Ah, excelente. Por lo tanto, el lavado dental correcto lo vamos a poner como una actividad de higiene y limpieza. ¿Correcta o incorrecta? Correcto. Correcta. Muy bien. El lavado dental se debe realizar, como dices tú, repasando las piezas dentales varias veces y, sobre todo, no olvidar que la lengua también forma parte de este cepillado. Así es. También hay que tallarla con cuidado, pero hay que tallarla también. Muy bien, Lenny. Muy buena actuación. ¡Bien! ¡Basto! ¡Mi turno! Muy bien. Te cambio lugar y mientras tomo mi papelito, que nadie lo lea más que yo. Vamos a ver si pueden adivinar lo que voy a hacer. ¡Mucha atención! ¿Se comió un pan? ¡No! ¿No? ¿No? ¿Qué habrá sido? Ah, sí, sí, sí. Escucho, escucho, escucho. ¿Qué limpió una fruta o manzana en su camisa? ¿La limpió en su camisa? Y después le dio una gran mordida. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente. Decía limpiar una rica manzana solo con la ropa y comerla. Ahora les pregunto, al igual que la maestra Lenny lo hizo hace un momento, comerse una fruta de esta manera es un modo correcto, perdón, incorrecto o un modo correcto. ¿Lo que hice fue bueno o lo que hice fue malo? Incorrecto. Sí, yo creo que los alumnos tienen razón. Exactamente. No es una actividad correcta. Limpiarla con la ropa nada más y darle una mordida. Precisamente acabamos de ver un video de cómo poder lavar frutas y verduras para poder consumirlas. Por lo tanto, es una actividad... Incorrecta. Sí, lo hice muy mal. Muy bien. Muy bien. Es tu turno, Lenny. Es mi turno, vamos. Tomo mi papelito, no lo veas. No lo veo. Ah, ajá. Presten atención. Aquí voy. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dicen las niñas y los niños que nos están...? No, ¿cómo? No está jugando videojuegos. No, nada tiene que ver con eso. A ver, si prestaron atención, Lenny... A ver, ¿qué por allá están diciendo las niñas y los niños? Sí, efectivamente, estaba lavando. Estaba lavando una fruta o una verdura y después se la comió como debe de ser. Muy bien, Lenny, muy bien actuado. La puse bajo el agua, la enjaboné y después me la comí. Ahora, vamos a preguntarles a los alumnos, lavar una manzana con agua y con jabón y después comerla es una actividad correcta o una actividad incorrecta. A ver, griten muy fuerte y encarguen. Correcto. Sí, muy bien. Vimos el video, precisamente vimos el video, por lo tanto, es una actividad correcta. Muy bien. Ah, muy bonito juego, muy interesante. Es mi turno. ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? Vamos a ver, que me toque algo bueno. No lo vean. Muy bien. Vamos a ver, presten mucha atención. Yo escuché, esa estaba fácil. Eso sí, sí lo pude identificar. ¿Ustedes en casa vieron qué hizo? Sí. ¿Lo puedes repetir rápido, rápido? Va de nuevo, va de nuevo. Pongan mucha atención ahí en casa. Ay, qué rápido. Yo creo que... ¿Qué dicen ustedes? Que se estaba lavando los dientes, pero fue demasiado rápido, que no les dio tiempo ni siquiera de ver la respuesta, pero ustedes estaban pensando que se estaban lavando los dientes de una forma correcta, pero fue de una forma incorrecta. Sí. Exactamente, sí. Aquí dice mi actividad. Lavado dental en cinco segundos. En cinco segundos. ¡Ajá, rapidísimo! Entonces, es una actividad correcta o es una actividad incorrecta el lavado dental en cinco segundos. Tic, toc, tic, toc. Erick, yo creo que en cinco segundos lavas nada más un diente. Creo que sí. Así que es una actividad... Incorrecta. Incorrecta. Está muy mal hecho. Muy bien. Muy bien, Erick. Es tu turno, Erick. Es mi turno. Todavía tenemos dos actividades por hacer. Voy a tomar mi papelito, que Erick no lo vea. Ah, y esta también está buena. A ver, presten atención. Llegó. Me voy. Ah, a ver, a ver, niñas y niños, ¿qué habrá hecho la maestra Leni? No, no le echó chispitas a su helado. No, no, no. A ver, según lo que pudimos apreciar y lo que me están comentando a las niñas y los niños, es que llegó y se lavó las manos muy rápido. Sí, ¿verdad? A ver, ¿puedes repetir otra vez? Vamos repitiendo. Llevo. Muy bien. Vas a tener que hacerlo otra vez porque la regla era no poder hablar. Entonces, una vez más. Sí, ¿verdad? Así es. Parte a la regla. Empezamos. Empezamos. Sí, efectivamente, como lo pudieron ver niñas y niños, la maestra Leni y escenífico a una persona que se lava las manos muy rápido. De hecho, ni siquiera se las lavó muy bien, como nos dice a Jolisto que lo debemos hacer. Qué bueno que lo mencionas, porque hemos visto la cápsula de a Jolisto muchas veces y nos ha mostrado cómo lavarnos las manos de forma correcta. Mi papelito dice, lavarnos las manos en cinco segundos, pues nada más te las mojas. ¿Sí? ¿Ni siquiera un dedo te puedes lavar bien? No. Por lo tanto, ¿esta es una actividad correcta o una actividad incorrecta? ¿Ustedes qué dicen? Incorrecto. Exactamente, es una actividad incorrecta. Incorrecta. Lavarse las manos en cinco segundos no es lavarse las manos. Necesitamos poner un tiempo determinado para poder limpiar las uñas, entre los dedos, las palmas. 20 segundos aproximadamente, nos dice a Jolisto, para poder tener las manos muy limpias y desinfectadas. Muy bien, es tu turno. Mi turno, la última. ¿Qué será lo que me toque? Vamos a ver, niñas y niños. Muy bien. A ver, presten mucha atención a lo que voy a hacer. Una vez más, una vez más, para que pongan atención a lo que voy a hacer. Oye, no le cierra hasta la llave. Ah, bueno. Muy bien, recuerden que también es muy importante el cuidado del agua. Hay que abrir y cerrar el agua en todo momento, tanto para lavarnos los dientes como para lavarnos las manos. Muy bien, exactamente. Eso fue lo que dice Lenny, me lavé las manos. Oye, pero te las lavaste muy bien. Así como a Jolisto nos ha enseñado que se realiza. Exactamente, el lavado de manos, correcto. Entonces, así como lo hice, fue de forma correcta o de forma incorrecta. Correcto. Así es, de forma incorrecta. Muy bien. Así es, acá. Ah, no, ¿verdad? De forma correcta. Porque recuerden que yo me lavé las manos de forma incorrecta. Fue en cinco segundos y nada más las mojé. Pero Erick sí hizo todo el procedimiento necesario para tener las manos limpias. Entonces, me encantó la clase que nos diste, Lenny, el día de hoy. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y creo que este tema nos puede servir a las niñas y a los niños que están viendo esta clase, cómo poder tener una higiene personal muy buena también y la diferencia entre higiene y limpieza. Claro, tienes razón. Quiero invitar a todos los alumnos que están en casa a visitar su página 79 para seguir apoyando este tema. Ahí la están viendo en pantalla. Dice hábitos de higiene. Y viene una actividad que hemos realizado en nuestra clase, como lavarnos los dientes, lavar frutas y verduras, lavarnos las manos. Ahí lo están viendo en pantalla. Tenemos algunos hábitos de higiene que podemos seguir repasando día tras día. Muchísimas gracias, maestra Lenny. ¿Quieres despedirte también de las niñas y los niños? Claro que sí. Inviten también a sus familiares a realizar todas estas actividades que son benéficas para su salud. Verán que se van a ir integrando poco a poco y se va a hacer una familia muy saludable. Muchas gracias, Lenny. Muy divertida tu clase de hoy y muy importante todo lo que nos dijiste. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Hábitos de Higiene para Cuidar Mi Salud, en la asignatura Conocimiento del Medio para Niñas y para Niños de Primer Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Educación Socioemocional. Nos vamos, pero ¿a dónde vamos, Lenny? Antes de irnos, ¿qué nos vas a invitar a hacer? Nos vamos a hacer ejercicio. ¿Qué te parece si nos vamos brincando con un pie? ¡Me encanta la idea! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Va a descansar. Respiramos, respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que se sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Entonces, acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Gracias. Amigos. ¡Gracias. Gracias por ver el video.